Dime algo, te lo ruego, cara. Tuviste la oportunidad de salvar las vidas de tus compañeros y no fuiste capaz de enfrentarte al dinotauro. Solo pensaste en ti. Somos A6manos Producciones, presentamos junto con Geneve Producciones el laberinto del minotauro. La historia básicamente plantea cómo Teseo llega a Nosos, se enfrenta al minotauro y a partir de ahí cae el imperio minoico y surge Grecia. Teseo busca en el laberinto un encuentro tanto con su destino como con él mismo. Y queremos que el público siga esa historia de Teseo y a través de una ficción busque una relación directa con la escena del teatro. Quisimos hacer una apuesta muy fuerte para poder llevar la marioneta también al teatro para adultos. Crear por primera vez, para mí como constructor de marionetas, unas marionetas de tamaño humano o sobrehumano en algunos de los personajes, hasta 16 personajes completamente distintos en el espectáculo, pues ha sido un gran reto, pero también creo que hemos encontrado un lenguaje, gracias a la propuesta de nuestro director y la nuestra propia como titiritero, de mezclar nuestras dos formas de concebir el teatro y presentar un espectáculo que es difícil de encontrar porque al público al que va dirigido seguramente no esté muy acostumbrado a ver este tipo de propuestas. Empezando por la base de que una historia como el encuentro del ser humano con un elemento mitológico y fantástico, como es un minotauro, necesitaba de un lenguaje propiamente ficticio. Y creemos que la relación del títere con el humano pone ya de manifiesto una credibilidad sobre lo que estamos haciendo. Buscamos dinamismo, buscamos acción, buscamos emoción, en contraste con un laberinto absolutamente sólido, metálico, duro, inmóvil, que es esa especie de laberinto, esa búsqueda continua que tiene el ser humano para encontrarse a sí mismo, y de ese modo que el público encuentre una inestabilidad, una acción, una tensión escénica continua. Le proponemos al público un juego al que seguramente no esté acostumbrado a asistir, y que haya momentos determinados en que sea capaz de abstraerse y que llegue a los personajes que hemos construido cuando le enfrentamos al personaje de verdad, al actor. Y eso le da muchísima verdad a las marionetas y hace muy creíble todo el mundo mitológico, con tantísimos personajes, desde Caronte al Minotauro, pasando por Pasifae, el rey Minos. La mitología nos ha abierto un abanico en cuanto a personajes muy potentes, que hemos querido aprovechar para enfrentarlo a un solo actor y ofrecérselo al público como una cosa excepcional. Es que hay emociones, tensiones, historias puestas en escena de personajes, y llega un momento en que te da igual que sea el títere o la persona humana, porque estás conectado con lo que está pasando. Y creo que eso es un gran reto, y ojalá que lo hayamos conseguido. ¡Hijas de la sangre y señoras de la venganza! ¡Venid a mí, tisipo, nemejero y aleto! ¡Yo, Pasifae, ninfa de las aguas, os invoto por mi virtud y mi fuerza! ¡Vengad, mi agravio, mordiendo con vuestro veneno la sangre de este aqueo y amado deseo príncipe de Atenas! ¡Llegad sin tardanza! ¡Cubrid con el velo de la muerte su joven cuerpo, y que frute la queronte sin retorno, y en el Hades, sufra los mayores castigos que jamás pudiese imaginar! ¡Cumplid mi designio, proteger a mi hijo eternas seriñas! ¡Cumplid mi designio y vuestra servidora os entregará cuando quiera! Gracias por ver el video.